¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, a ver, ¿qué noticia en concreto es la que está tirando? Pues la que me está tirando ahora mismo más, Alfonso, es la relativa, bueno, aquella entrevista o aquel vídeo en el que Pablo Iglesias, pues, jactaba poco menos allí de hacerle la ola a los amigos de Amayur, de Bildu y de ETA. Prácticamente a la misma altura que la noticia sobre estos papeles que publicó Periodista Digital, pues, hace unos días y que siguen estando, desde luego, entre las más leídas. Lo que me llama poderosamente la atención, y yo no se lo llamo a muchos lectores nuestros, es que ahora diarios de papel como, pues, ABC o Mundo, se rasguen las vestiduras con este profesor universitario y descubran a cuáles son estos principios políticos y las relaciones que tiene con regímenes dictatoriales como Cuba, Irán o Venezuela. Bueno, aunque... Desde luego, si hubiesen leído Periodista Digital... De todas formas, Juan Velarde, mira, cuando tú eres muy joven, no voy a hacer incidencia en ello, pero mira, esto de ir por delante está muy bien, pero si vas en la mili, en el ejército, en la guerra, si vas un poco delante eres el abanderado, si vas cien metros delante eres el loco de la bandera, y yo creo que a nosotros en esta historia nos ha tocado ir de locos de la bandera. Buenas tardes y hasta mañana. Y hasta mañana, Alfonso. Doctora. Buenas tardes. ¿Cómo estás, genio? Bien, bien. Oye, ¿con sal o sin sal? Sin sal mejor. Pero sin sal no hay quien... Yo lo digo porque, vamos a ver, cada uno habla por cómo le va la fiesta o cómo le van los kilos, y es que a mí la única cosa a la que no le he hecho sal, es a la tortilla francesa, no sé por qué, es la única cosa que yo puedo tomar, es decir, que no me gusta con sal, si es huevo frito sí, pero no a la tortilla francesa, y a la leche o a la fruta no le he hecho sal. Pero dicho esto, yo si no pongo sal y bastante, las cosas no me saben a nada, no hay ninguna cosa que pueda compensar. Es costumbre. O sea, que es costumbre, o yo qué sé, cultura, como quieras llamarle, pero realmente los alimentos ya tienen sal en sí mismos, y todo lo que le añadimos pues va en contra de nuestro sistema cardiovascular. Por tanto, yo soy partidaria, aunque te entiendo. Sí. Sí, el tema está en que para poder comer con poca sal habría que bajarle la sal al pan, porque el pan es el alimento que nos dice, ¿sabes? Es como el punto cero, por así decirlo. Y los panaderos no quieren, porque dicen que lo decimos que está soso y que no consumimos. ¿Y por qué los niños, por ejemplo, bueno, yo lo he visto, primero los animales, los animales no sé por qué razón necesitan tener, quizá porque no existe en su alimentación, necesitan tener sal suplementaria, sobre todo los herbívoros. Yo creo fundamentalmente que es porque como toman más sal, beben más agua, y así pesan más cuando los van a matar. Ese es un truco, me parece. Claro. Doctora, tú sabe que cada semana le preguntamos por dietas que se ponen de moda y que no sabemos si estamos haciendo el tonto o el imprudente. En concreto, queríamos que nos dijera su opinión de la dieta alcalina, porque al parecer es consumir mucha fruta, mucha verdura, porque nos insiste mucho que tenemos que desintoxicar el cuerpo, pero al parecer nos colocamos también en un umbral que no es bueno. A ver, yo creo que un poco lo de siempre. Todas las dietas que son aberrantes o que modifican mucho los hábitos o que, si es que al final no tiene sentido común, o sea que tú puedes seguir una dieta solo con fruta y mucha verdura tres días porque al cuarto te has hartado. Eso para empezar. Aparte de que genera carencias, porque las dietas muy vegetarianas, ese tipo de dieta, pues son muy bajas en hierro, bajas en vitamina B12, bajas en proteínas, o sea que sentido común. Esas dietas no me gustan. Y luego, claro, necesitamos lógicamente carbohidratos, azúcares, pero siempre insisten en que como mucho el dulce ya lo tenemos con la fruta. Hombre, denos una herería, díganos un poco qué pequeñas dosis de dulce se puede comer a la semana sin que sea un atentado contra nuestro cuerpo, pero sí que nos den alegría. A ver, yo creo que el dulce en efecto es un añadido de azúcar a lo que ya tenemos en la dieta en forma de pan, legumbres, patatas, todo eso son hidratos de carbono. ¿Cuál sería, qué nos diría el sentido común? Pues sería sustituir. Ya que tomamos algo dulce, pues ese día no tomemos pan, por ejemplo, puede ser un truco, ¿no? Ah, eso es bueno. Es decir, bueno, pues tomo dulce, pero no tomo pan. O tomo, me tomo un postre dulce y cambio, pues en vez de tomarme una patata, pues me como la ensalada sola, sin patata. Algo así. Yo creo que eso sería un consejo. Pues muchas gracias, doctora. De todas formas, estoy preparando una especie de manual y cada día aquí aprendemos una cosa. Una es, si quieres beber algo, un vaso de agua. Primero agua. No, primero agua. Eso es lo que, bueno, lo llevo a rajatabla, ¿eh? Lo llevo a rajatabla. La dieta monereo se llama. Sí, después, si tomas leche, descremada, pero desde el principio, nada de erribio. Nada de tonterías. Tres, que es lo que nos toca hoy. La sal, ya la llevamos en todos los alimentos. Y cuatro. La sal sin salero en la mesa. Sin salero en la mesa. Sin salero, prohibido a esa. Y cuatro, que es lo que viene hoy, si quieres darte un pequeño placer de estos de dulce, suprime las patatas o alguna cosa de estas. Muchas gracias, doctora. Venga, un beso. Nos estamos poniendo guapísimos. Eso es. Se va a hacer muy largo, pero guapo, guapo. Venga, un abrazo a todos. Seguimos aquí en Rojo y Negro. Me recuerda lo que nos ha dicho la doctora, un viejo chiste que cuentan entre médicos. Que es que hay una doctora, como la doctora Monereo, dando una serie de consejos, restricciones de alimentación. Y ahí dice el paciente, y voy a vivir más. Y dice, vivirá igual, pero se le hará muy largo. Pero es un poco el espíritu de la doctora. Y pasamos a otra doctora. Y si te duele la espalda, no te explico lo largo que se te va a hacer. No, porque se puede vivir bien sin dolor de espalda, ya lo creo. Y es que hay un especialista en la unidad del dolor, que es la doctora María Isabel Erasso. Les resumo quién es esta doctora. Licenciada en medicina y cirugía. También anestesista. Ha hecho estudios sobre terapia del dolor en Roma y en Washington. Imagínense qué visión tiene. Y sobre todo, acabo de sacar un libro que tiene muy buena pinta, lo tengo en mis manos. Vivir bien sin dolor de espalda. Con este libro se entenderán las causas del dolor, prácticas técnicas de higiene postural y falsos. Y descubrirá falsos mitos y creencias. Si a ti te parece, hablamos ya lo mismo con ella. Doctora María Isabel Erasso. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por atender la llamada de Rojo y Negro. Pero, bueno, cuéntanos un poco sobre esta guía que acaba de publicar en la editorial Salsa Books. Y cómo se puede vivir bien y sin dolor de espalda. Pues, esta guía me parece muy útil porque reúne todo lo que se sabe un poco sobre el dolor de espalda. Informa sobre todo lo que existe en tratamientos del dolor de espalda. Desmitifica lo que son las cirugías y los tratamientos que nos hacen de fuera. Que son unos tratamientos desesperados. Y da una serie de pautas para que desde el primer momento, desde la primera lumbalgia o desde la primera contractura, estemos un poco atentos a ver cuál es lo que nos está causando este problema y veamos que es el lenguaje no verbal de la mala vida que llevamos. Bueno, doctora, lo que me queda impresionada es el poder de nuestra mente hasta en algo que nos parece como tan físico, ¿no? Y usted expresa muy bien que hay cinco tipologías según esa personalidad que tenemos. Porque hay que decir a los oyentes que a través de esta guía ellos intervienen mucho. Hay muchas maneras, muchos gráficos donde tú puedes situar dónde tienes el dolor. Puedes ver qué tipología eres y, en concreto, dice que adoptamos una forma, nuestro cuerpo adopta una forma según nuestra personalidad, nuestra actitud ante la vida. Por lo tanto, nos predisponemos a un tipo de dolor y el factor miedo. ¿No verdaderamente es el miedo puede originar dolor físico? Bueno, fundamentalmente, sobre lo primero que has dicho, es impresionante el lenguaje no verbal del cuerpo. Dependiendo de los sentimientos, las angustias y el estrés que tengamos, se nos van a contracturar unos músculos u otros y vamos a coger una postura u otra. Así que nada más ver a una persona, ya sabes, más o menos, según las contracturas y las formas de su cuerpo, ya sabes los problemas internos que tiene. Ah, usted deduce hasta, no, y deduce la personalidad de alguien por, imagino, por las zonas que tiene más castigadas, ¿no? Efectivamente, se ve absolutamente todo. Y luego, respecto al miedo que dices, pues es tremenda esta época que, bueno, esta época que nos ha tocado vivir ya se está pasando, yo creo, yo creo que estamos evolucionando. Lo está anotando, lo está anotando en consulto, trabaja en la sanidad pública y en la privada. Yo solo en la privada, ya, no quiero nada. Bueno, ha trabajado, ha anotado cómo se multiplican los casos, anda la gente, bueno, de hecho lo dice en el libro, hay una frase que me gusta mucho, no sé si la diré exactamente, pero viene a decir, fuera del presente, uno enferma. Es decir, no hay que enquistarse en el pasado, pero tampoco vivir siempre en permanente alerta por el futuro, ¿no? O sea, me parece que es una consigna que deberían anotarse los oyentes, fuera del presente, uno enferma. Sí, sí. La palabra y la frase de vivir en aquí y ahora, el carpe diem, se lleva hasta el último extremo, si nosotros entendiéramos que vivir en el pasado supone añoranza de lo que ya ha pasado, entonces nuestro sistema inmunológico se relaja, no trabaja, no le merece la pena y acabamos con un cáncer o con una depresión. Y esto es importantísimo, o sea, que la nostalgia... Y si nos vamos al futuro, el sistema inmunológico se estimula de tal forma que tenemos una enfermedad autoinmunológica, empezando por una artritis inflamatoria, o sea, que fíjate. Madre mía, me gusta que vayamos resumiendo, porque está dando conceptos muy interesantes y que tienen su densidad. O sea, si nos colgamos del pasado, si fomentamos la nostalgia, estamos predispuestos entonces a, por ejemplo, la aparición del cáncer. Y si estamos demasiado excitados ante el escenario futuro, las enfermedades autoinmunes son las que pueden empezar a florecer como una protesta, a fin de cuentas. Sí, efectivamente, son las defensas que o dejan de funcionar o funcionan a tope. Lo mejor es hacer el día a día, el momento a momento, porque además, te voy a decir una cosa, todo está en el aquí y ahora. Y depende de la que ahora es tu vida. Es usted muy crítica con todo, deduzco de la lectura, esto es una opinión personal, estamos hablando con la doctora María Isabel Eraso, vivir bien sin dolor de espalda. La primera sorpresa, como le he dicho, ha sido ver el enfoque psicológico que le ha dado a este tratado. Y luego que es usted muy crítica incluso con la grey médica, ¿no? Habla de errores médicos y viene a decir que a veces, por curarse en salud, hay profesionales que matan pulgas a cañonazos, ¿no? Recomienda que se intente todo antes de terapias más invasivas, ¿qué pasos debería dar una persona? Sí, yo, bueno, yo soy presidenta de la Fundación Internacional del Dolor y he creado un decálogo de tratamiento del dolor que, lógicamente, como ha dicho mi compañera anterior, todo es de lógica. Hay que empezar por abajo, no se pueden matar las pulgas a cañonazos, entonces los tratamientos hay que empezar por los menos invasivos a los más invasivos. De todas formas, mira, hay una cosa que me encantaría decir y es, a mí, yo no es que sea crítica, es que ya soy un poco mayor y se me ponen los pelos de punta cuando veo que hay personas que están operadas siete veces de columna. El problema es de cadera, entonces no es que yo eche la culpa a los médicos que estén deseando matar las pulgas a cañonazos. La culpa se difunde para todo, aunque digamos que la culpa no existe, existe un poco la desesperación. Cuando los pacientes quieren que les resuelvan sus dolores sin colaborar ellos en nada, no tienen más remedio que irse a quirófano, porque es que ellos no están por la labor de hacer nada. Porque hay muchos pacientes, gracias a Dios, cada vez menos, que cuando les dices, bueno, pues vamos a colaborar en su dolor de espalda. Vamos a empezar por hacer relajaciones, por hacer una serie de ejercicios, por ver y trascender en su vida qué problemas ha tenido en su biografía para tener estas contracturas y haber tirado de la columna de tal forma que se está usted pillando las raíces nerviosas. Claro, usted ve el problema de un modo global absolutamente, que engloba todo. Es que yo creo que es como hay que verlo, porque nosotros no somos un brazo o una pierna, somos un todo. Y sorprendentemente, a lo largo de empezar los tratamientos, desde el momento que nace el enfermo, te das cuenta que las personas que han tenido una niñez maravillosa, divertida, mi infancia ha sido estupenda, ahora son unos desgraciados depresivos, porque están acostumbrados a que todo estaba estupendo en la vida. Que todo era demasiado fácil, ¿no? En cambio, los que han tenido una niñez terrible, muy dura, con muchos problemas, ahora son unas personas de rompe y rasga que no se les pone nada por delante. Otra curiosidad para aprender de nosotros mismos con usted. Dice que muchas veces no nos curamos, porque cuando hay una ganancia secundaria del dolor. Efectivamente. Es decir, este concepto me gustaría, para que lo entendiera todo el mundo, que de alguna manera, si sentimos dolor, decimos, bueno, como estamos malitos, no me obligo a mí mismo a mejorar en la vida o no me planteo mis obligaciones. Nos escudamos en una enfermedad, digamos, nos alojamos en ella para de alguna manera desprendernos de obligaciones. Y somos así. Sobre todo, sobre todo, la gente se alía con el dolor cuando el dolor le está dando un beneficio. Y hay muchísimos tipos de beneficio respecto al dolor. Cuéntenos, cuéntenos. Por ejemplo, hay personas que piensan que lo que están sufriendo se les está acumulando para ir al cielo. Eso ya es un beneficio. Hay otras personas que a partir de ese dolor le van a dar una indemnización. Eso ya es un beneficio. Hay unas personas que su marido o su mujer o sus padres no le hacen mucho caso y desde que tiene dolor ya le están haciendo caso. Entonces, si uno está encantado con ese beneficio, pues, ¿cómo va a soltar ese dolor? Claro, es un chollo de repente. Usted habla en el libro incluso del autopsicoanálisis. Es para los oyentes que nos estén siguiendo. Bueno, pues, puede uno autoanalizarse. Aconseja que tengamos lápiz y papel para anotar los sueños. Nos da algunas claves, pero sobre todo hay un eslogan que me ha gustado. Nos tenemos que hacer una pregunta a nosotros mismos cuando estamos abrumados y tenemos que decirnos ¿qué pensaríamos de este mismo problema dentro de 10 años? Sí, eso lo hago yo desde hace muchísimo tiempo. Ay, por favor, necesitamos más trucos de esos, díganos, doctora. O sea, cuando te acabas de dar un golpe con el coche, cuando te acabas de dar un disgusto, cuando no tienes dinero para pagar una cosa, entonces estás desesperado. Y entonces lo extrapolas y dices, a ver, dentro de 10 años, ¿qué voy a pensar yo de esto? Pues me voy a reír o lo voy a contar como una anécdota. Entonces no es tan importante. Y eso se llama vivir en el observador. Observarse desde fuera. Ajá, ajá. O sea, la frase aquella de, bueno, esto es lo que nos reiremos el día de mañana cuando nos acordemos, ¿no? Sí, sí. Bueno, luego hay consejos ya de corte físico estrictamente. Habla de la importancia de la actividad física, cómo hacer estiramientos bien. Pero cuidado, doctora, y usted me parece una fuente autorizada para que nos detengan de los excesos. Ahora hay la moda del running. Todo el mundo está corriendo. Supongo que hay edad para cada cosa y límites muy claros. Entonces, en caso concreto de cuidar nuestra espalda, pónganos un poco límites porque igual que hay el que va a comprar el pan en coche y no camina ni se estira, también hay la gente que ahora con el culto del cuerpo se machacan en exceso. Sí, todo lo que sea en exceso es peligroso. Yo creo que lo mejor es la armonía. La armonía a cualquier edad. Cuando se es joven, incluso muy joven, pues es mejor decirles, anda, vete a correr por ahí, machácate y deja de darnos la lata. Entonces, que se machaquen. Pero cuando ya se es más maduro, es mucho mejor hacer un ejercicio un poco más dulce, paseo, andar o incluso nadar, cosas más dulces o bailar. Umbrales, umbrales de edad. Umbrales de edad, doctora, porque a veces el concepto joven, maduro y tal, estamos en una sociedad que no... Bueno, pues umbrales de edad, te puedo decir que para mí una persona madura es una persona de 60 años. Vale. Una persona joven es una persona 30-40 y una persona de 15, 14, 16 es la que tienes que mandar a correr y que te venga dentro de 10 kilómetros más tranquilos. Y que vuelva lo más tarde posible. Bueno, doctora, sabe que los periodistas nos pasamos mucho tiempo delante del ordenador y definitivamente, bueno, yo hace año y pico tuve una lumbalgia. La pregunta es, ¿qué podemos hacer los periodistas para preservar lo poco de espalda que nos queda y que después no tengamos que sufrir esos dolores que son tan y tan duros y dolorosos? No solo los periodistas, sino hoy en día muchísimas profesiones que están pegadas al ordenador y una de las fórmulas que doy yo a todas las personas que están pegadas al ordenador es la siguiente. Cuando estamos al ordenador estamos ante una realidad virtual, entonces no estamos en esta dimensión, ni estamos en nuestra casa, ni en nuestra silla, ni en nuestra oficina. Estamos en esa realidad virtual, se nos olvida que tenemos cuerpo y durante horas no lo cuidamos. Entonces, cosas muy sencillas como ponerte post-it de colores pegados alrededor del ordenador diciéndote, estás en una realidad virtual, vuelve, mueve el cuello, mueve los brazos. Entonces eso nos ayuda de vez en cuando a movernos un poco porque si no, es que al no cuidar el cuerpo durante horas y días y días, eso nos va a pasar factura. Y levantarnos, ¿no? También cada hora, ¿no? También es recomendable. Claro, eso está bien, levantarse, moverse, beber algo, todo lo que sea volver a esta realidad, porque en el momento que vuelves a esta realidad te das cuenta que estabas en una mala postura. ¿Y una faja es útil para cuidar la columna? Pues mira, provisionalmente sí. Una faja es buena para levantar pesos, para hacer una serie de ejercicios que son unos esfuerzos por encima de nuestras posibilidades. La faja nos protege, pero no es bueno llevar una faja siempre, porque si llevamos una faja, lo que pasa es que nuestros músculos no trabajan y al no trabajar se relajan. Y perdemos nuestra faja natural y quedamos condenados a la faja de por vida. Una persona mayor, mayor, hablo por decir edades 80, 80 y tantos, que piensa que ya no le importa no quitarse la faja, y que está mucho más cómoda y que su calidad de vida es mejor con faja, pues no me parece mal que lleve una faja. Pero una persona de 50 años o de 40 años o de incluso 60 años no creo que deba permitirse el lujo de llevar una faja. Creo que debe trabajarse sus propios abdominales. Es fundamental, por lo que he leído en su libro, que hay maneras de trajar estos dolores y de no sufrir dolores de espalda con ejercicios abdominales y de columna lumbar. Ahí es donde se centra quizás la matriz de todo, ¿verdad? Sí, lo que yo he tratado de reflejar en el libro, sobre todo, es que podemos estar, aunque sea a través de un libro, en colaboración perfecta, la persona que está leyendo el libro y yo. Porque a través de una serie de test, de una serie de preguntas que tiene que hacer, de una serie de dibujos que tiene que hacer, que luego va a ver los resultados y leer los resultados de sus dibujos y de los test que ha hecho. Se puede hacer sus propios diagnósticos con arreglo a un cuadro. Ella misma se puede poner sus tratamientos con arreglo a un cuadro. No me refiero a tratamientos médicos, por supuesto, sino va a evaluar y se va a encontrar metido en un rango determinado de problema. Y ese rango determinado de problema, pues tiene un rango de soluciones. Uy, doctora, con lo que nos gusta al ciudadano medio, jugar a médicos. En este sentido, le voy a decir, me ha gustado mucho una reflexión que hace, que dice que se ha dado cuenta, tratando infinidad de pacientes, que los ricos y los pobres lloran por lo mismo. Que usted tiene los clínex puestos igual en la consulta, porque utilizan los mismos. Que la felicidad, desde un punto de vista científico, depende de las endorfinas. Y tiene unas citas sobre el poder de la risa. Por ejemplo, tres minutos de risa intensa equivalen a diez minutos de remar. Es que usted dice que es ejercicio físico, por lo tanto, que fortalece, no el alma, físicamente. Cuéntenos estas equivalencias. Sí, bueno, pues que una buena risa mueve 40 músculos, que la risa nos pone en el aquí y ahora, porque el que se está riendo no piensa ni en el pasado ni en el futuro. Y sobre todo, hay una cosa, la persona que se está riendo a mandíbula batiente, esa persona está en la infancia y está lleno de endorfinas. Solo te diré que en uno de los cursos de risoterapia que hicimos en la fundación, tuvo mucha gracia porque una de las personas que venían era una funcionaria muy seria, que estaba cara al público y en el entorno en que vivía, pues era un hueso para todo el mundo. Esta persona vino al curso de risoterapia y vino también televisión. Y entonces, en plena carcajada, a esta señora la enfocaron. Y estuvo casi un minuto, la cámara, enfocándola de cómo se reía. Pues esta persona cuenta que cuando volvió a trabajar, todo el mundo que veía su cara se reía. Y a partir de ahí le cambió la vida absolutamente. ¿Para bien o para mal, doctora? Para bien, para bien, porque tuvo que superar las risas de todo su trabajo y las risas de todo el que le veía. Entonces, como ya había pasado el curso de risoterapia y se había reído a gusto, pues dijo, bueno, pues va a ser que ahora me voy a cambiar a reír. Queremos aclarar que la doctora María Sabelera tiene otros libros también, como Viajeros en Tránsito, Saber vivir frente al dolor. Usted está precisamente trabajando en una unidad del dolor. Y ha tenido historias durísimas de gente que ha pasado por experiencias límite, como haber estado secuestrado, por ejemplo. ¿Cómo se va desactivando, pues imagino, la psicosis de esa persona? Pues vamos a ver, cuando una persona, yo de situaciones así dramáticas, muy estresantes, he tenido efectivamente secuestros de la ETA. Personas secuestradas, metidas en un zulo meses y meses. Y también he tenido chicas que han sufrido la trata de blancas y las han tenido como prostitutas un año, atadas y tremendo, y se han podido escapar. Y cosas así tremendas, tremendas. En esas situaciones lo que te pasa es que se te desencadena el sistema inmunológico, porque de tanto estrés, de tanta ansiedad, de tan amenazado que te sientes, tu sistema inmunológico se pone muy en guardia y entonces desarrollas eso, enfermedades autoinmunológicas, artritis por todo el cuerpo, que van acompañados de problemas de piel, pero en fin, se llega a solucionar. Pero como decíamos antes, tienes que enfocar al paciente como un todo, ¿no? Le puedes ver la artritis de la rocilla de la mano, claro. Abordando también mentalmente el problema y, bueno, pues no dudamos en que usted está investigando permanentemente desde esa unidad del dolor. Muchas gracias, doctora Isabel Erasso, por todo lo que hemos aprendido. Vivir bien sin dolor de espalda. Muchas gracias a todos. Esto es Radio Siglo XXI.